Sí, es muy importante el contar con un plan de vacunación porque el plan de vacunación te permite mantener un contacto directo con la población y además asegurar que la misma esté dispuesta a apoyar el plan y a participar en el plan de vacunación. En Nicaragua deberíamos tener un comité nacional de coordinación para la vacunación y un grupo nacional asesor de vacunación, pero compuesto por el gobierno y la sociedad civil. Y cuando me refiero a sociedad civil, gente que sea representativa de los diferentes sectores. Aquí habría un grupo nacional donde esté población indígena, población afrodescendiente o negra, la población del Pacífico, la iglesia católica que tiene mucha incidencia, la iglesia evangélica. O sea, esos son los comités que se necesitan hacer porque son los que se han hecho en todos lados del mundo. Luego hay que diseñar una estrategia de comunicación de riesgo porque hay una campaña antivacunas muy fuerte y segundo porque la población necesita que todo sea público y que las cosas sean lo más transparentes posible, que se sepa que la vacuna es un derecho humano, que en este país la vacuna siempre ha sido voluntaria y siempre ha sido gratuita y tiene que seguir siendo así. Verá que es importante conocer cuál es la población que se va a vacunar, cuál es el orden y la manera como se va a hacer eso. Y debería haber un plan o campaña de vacunación, verdad, que sea conocido por todo el mundo, que tengas claro tu objetivo, tu población, cómo es que vas a priorizar a la misma, cuál va a ser el escalonamiento de la vacunación. O sea, ¿en qué momento me toca a mí? ¿En qué momento te toca a vos? ¿Cuál es la indicación? ¿Cuál es la contraindicación? El manual del vacunador. Hay que seguir con las medidas de prevención de 5 más 1. ¿Cómo se va a garantizar la logística y la cadena de frío? ¿Cómo vas a entrenar al personal? ¿Cómo va a ver el listado de chequeo? ¿Cómo vas a hacer cuando salgan rumores? El registro de todas las reacciones secundarias, de tal manera de que vos puedas estar informando qué es lo que esté pasando y no dejando que los rumores comiencen a caminar. ¿Cómo va a ser el carnet? ¿Va a ser un carnet único o de diferentes colores? Vamos a tener tres vacunas diferentes. Deberíamos tener tres carnet o tres identificadores diferentes porque no se pueden mezclar entre ellas. Eso no está claro cómo va a ser. Hay que estar vigilando la seguridad de las vacunas. Cualquier rumor, inmediatamente salir al frente. Hay que investigar, hay que monitorear y estar evaluando cómo está pasando todo y cuáles son los indicadores. Cuánta gente se ha vacunado, cuál es la cobertura, qué tan segura ha sido la vacuna, cómo es que se distribuyen los insumos para que no falte. O sea, eso es un plan de vacunación. Es una campaña que vos tenés que prepararla previamente antes de que llegue la vacuna.